Hola, hola, miren, te los trato algo con Emilia y yo soy Emilia Estoy sufriendo porque en estas semanas no puedo tomar mucho café ya que voy a entrar a una cirugía y pues tengo que dejar el café porque los blood cells míos están muy altos las células rojas de mi cuerpo están muy altas pues entonces me dijeron que este café, a mí, perdona este té sabe a café pero yo lo voy a preparar de una forma que vi en YouTube aquí mismo lo vi y vi otro en TikTok yo lo voy a, tú sabes, a mezclar porque me llamó la atención ambas partes como lo hicieron primeramente, obvio, vamos a calentar lo que es el agua aquí tengo dos bolsitas de lo que es el té Roasted Dandelion Roots, vamos a ponerle dos porque ella dice para que sepa bastante a un late ya aquí tenemos dos y ya la aguita está terminando de calentar yo uso esta leche porque pues sí ya que terminó el agua vamos a coger el agua y le vamos a echar al vaso donde ya el té lo tenemos puestecito esa cantidad, no mucho tú le pones la cantidad que tú quieres pero yo en este caso le voy a poner así porque le voy a poner lechita ya la leche la tengo aquí adentro porque tenemos que calentarla no la queremos calentar una cosa que esté bien caliente solamente que esté con espumita y el té lo vamos a tapar y yo, yo, la forma que lo pienso hacer ellos dijeron que tenemos que poner un poquito de vainilla pero yo tengo que usar este yo voy a usar este French Vanilla, el syrup que viene de French Vanilla un poquito de miel y un poquito de cinnamon decidí ponerle todo ahora antes de la leche ponemos un poquito de syrup un chín de miel y ya mi lechita está calientita pero ahora la quiero foamy ya lista la leche se la echamos aquí en el té en realidad no había tanta leche lo que pasa es que pues el foamy pues se sube todo y ahora le vamos a echar el cinnamon un poquito cogemos ahora y lo le dejamos todo junto ahora la hora de la verdad sabrás que haces vete para la burra corillón pasa como un café ya saben esto es Roasted Dandelion Root Late